Mi amor Ya muy pronto cumpleaños mi amorcito Aquel que tanto en la vida yo he querido Pues ese día pa' mi va a ser muy grande Porque fue el día que nació mi cariño Ese día que dicen que naciste Nació la luz para alumbrar mi vida Porque contigo yo nunca vivo triste De lo contrario más bien sobra alegría Porque contigo yo nunca vivo triste De lo contrario más bien sobra alegría A Dios le pido yo siempre a todo instante Que donde vayas nunca tengas peligro Y que si mueras no mueras adelante Porque yo tengo que morirme contigo Y que si mueras no mueras adelante Porque yo tengo que morirme contigo Para que sigo viviendo yo en el mundo Después que falte para mi ser querido Yo no me aguanto este dolor profundo Más bien que vele tu cuerpo junto al mío Y que nos lleven a una tumba grande Porque yo tengo que morirme contigo Porque yo tengo que morirme contigo Y que nos lleven a una tumba grande Porque yo tengo que morirme contigo Con un letrero que diga para siempre Aquí quedaron los dos inseparables Con un letrero que diga para siempre Aquí quedaron los dos inseparables Con un letrero que diga para siempre Aquí quedaron los dos inseparables Gracias por ver el video